Una jornada que comenzará a las 12 menos 10, cuando todas las campanas de la diocesis se pongan a repicar. A las 12 se iniciará la procesión, presidida por el cardenal Carlos Osoro y el obispo de Santander. Tras la lectura de la bula y el saludo del Papa, se golpeará simbólicamente la puerta del perdón tres veces y luego se abrirá, con lo que toda la procesión podrá pasar por esta puerta. Pero para lograr la indulgencia, no basta solo con esto. Además del estado de gracia, es necesario que el fiel tenga una disposición de rechazar en su vida todo lo que sea pecado, incluso aquellos que consideramos más leves o veniales, que se confiese sacramentalmente de los pecados, es necesaria una confesión sacramental, que reciba también la Sagrada Eucaristía, para eso se celebra allí todos los días del año de este año santo, a las 12 del mediodía, la misa del peregrino, y que de un modo especial se ore también por las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco. Esta jornada contará con 70 personas encargadas de la organización y seguridad, que actuarán junto a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La carretera que lleva hasta Santo Toribio estará cortada desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, aunque se recomienda a todas aquellas personas que tengan problemas de movilidad, o para estar en aglomeraciones que esperen a subir otro día, porque la gracia se administra los 365 días del año. La gracia del jubileo en este año santo de Santo Toribio de Líbana no es solamente en el día del acto de la apertura, no es solamente el día de la clausura, no es solamente en las fiestas importantes o solemnidades que allí podamos tener, sino sobre todo es un año que dura 365 días. Entre los asistentes, junto a la plana mayor del gobierno, estará también el cardenal Ricardo Blázquez, los arzobispos de Oviedo y Zaragoza, y los obispos de Astorga, Palencia y León. Para facilitar el seguimiento no solo habrá pantallas en el interior, sino también una gigante en la plaza exterior. El año pasado tan solo en autobuses subieron más de 3.000 personas y en el monasterio caben poco más de 500.